Hola, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos en Madrid, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas para atención presencial y también atendemos online para los pacientes de todo el mundo. Hoy vamos a seguir hablando acerca de las diferencias entre el psicoanálisis y la psicología. En nuestro primer vídeo hablábamos de que el psicoanálisis es una ciencia de efectos, es decir, parte del efecto último del paciente cuando llega al análisis, que es el relato, lo que le pasa, lo que nos cuenta de lo que le pasa. Mientras que en la psicología es una ciencia de causas, es decir, lo que trata de hacer es predecir la conducta. Dadme todas las causas y yo os diré lo que voy a predecir el comportamiento de esta persona a partir de esas causas. El psicoanálisis lo que dice es que el comportamiento no se puede predecir, se puede transformar. Es decir, partiendo de lo que el paciente nos cuenta de lo que le pasa, podemos llegar a interpretar las causas de eso que es lo que le pasa para que el paciente se pueda transformar. Otra de las diferencias fundamentales entre el psicoanálisis y la psicología es que el psicoanálisis se utiliza como técnica la asociación libre del paciente en transferencia. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de lo que el paciente nos cuenta de lo que le pasa, el motivo de consulta inicial, el paciente va a tener que asociar libremente, es decir, expresar en voz alta los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las ideas, los sueños, que va asociando a raíz de eso que nos ha contado que le pasa. ¿Por qué? Porque es importante cómo en el psiquismo están conexionadas las representaciones mentales y los afectos, ya que esto es lo que conforma la personalidad del paciente y por tanto en el psicoanálisis es en este nivel de asociación donde se va a producir la interpretación psicoanalítica que va a poder transformar esas conexiones entre representaciones y afectos. Al psicoanálisis no le importa tanto la vida real, material del paciente, no va a ir a su vida a investigar, no va a ir a ver si lo que dice el paciente es cierto o no es cierto, sino que va a trabajar con hipótesis psíquicas en el marco de lo psíquico y lo que va a modificarse, va a quedar transformado como consecuencia de la acción del tratamiento psicoanalítico que es la interpretación, es ese campo psíquico de fuerzas del paciente, lo que obviamente va a modificar toda su realidad, tanto su realidad psíquica como su realidad social. Una diferencia más de la que hablaremos en el vídeo de hoy va a ser la concepción que ambas disciplinas tienen acerca del sujeto. Para el paciente, para el psicoanálisis del paciente es un sujeto psíquico complejo, producto de la articulación de diferentes fuerzas psíquicas que se producen en él y que está sobredeterminado por sus tendencias inconscientes, por lo inconsciente. Por lo tanto, va a ser un sujeto complejo que solamente se va a poder poner de manifiesto en esa articulación, en esa puesta en escena o puesta en marcha de lo que es toda su complejidad en la situación analítica. Y esto es a lo que llamamos transferencia, es decir, se establece entre el paciente y el psicoanalista una relación transferencial, una situación en la que el paciente vierte o desplaza todos sus afectos, todas sus emociones hacia personas significantes de su vida, hacia ideas significantes de su vida, representaciones, recuerdos, las pone de manifiesto en la situación analítica, de tal manera que queda expuesta para el psicoanalista que se va a poder comportar de un modo u otro con el paciente o interpretar unas cosas u otras en función de cuál sea esta relación o de cómo se esté produciendo la relación transferencial. De tal forma que la relación entre el psicoanalista y el paciente siempre va a ser única, irrepetible. El psicoanalista que tiene un paciente determinado es una construcción de ese paciente y es un psicoanalista para ese paciente únicamente. Y otro paciente tendrá otro psicoanalista, aunque sea la misma persona, pero la construcción, la transferencia, la relación va a ser única e incopiable. No solamente para un paciente, sino también para un paciente en cada sesión. Es decir, el paciente cuando llega a la sesión un día determinado ya no es el paciente de la sesión pasada, ya se ha producido en él una transformación como consecuencia de la acción de la sesión pasada. Por lo tanto, hay que ver cuál es el paciente que llega hoy, en ese momento determinado. Por eso, la escucha psicoanalítica es el instrumento fundamental del trabajo del psicoanalista. La escucha y su formación en la teoría psicoanalítica para poder escuchar desde ahí, de acuerdo con el conocimiento y el saber del psicoanálisis, y para poder interpretar. El psicoanálisis del grupo cero incluye además también la escucha poética, el saber universal de la poesía en la escucha, para poder después interpretar de acuerdo con la teoría psicoanalítica. La psicología no tiene en cuenta, no incluye o aún no ha incluido la relación transferencial entre médico y paciente, o entre psicoanalista y paciente, o entre psicólogo y paciente, de tal forma que puede llegar a asustarse o a derivar a un paciente como consecuencia de un enamoramiento. Por ejemplo, cuando sabemos desde el psicoanálisis que el enamoramiento va a ser una fase necesaria en el desarrollo del proceso psicoanalítico, para que el paciente se pueda psicoanalizar. Por hoy lo dejamos aquí, continuaremos en próximos vídeos analizando las diferencias entre la psicología y el psicoanálisis, esperando que les resulten de utilidad nuestras aportaciones. Muchas gracias, continuamos la próxima.